Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por vernos, por asistir a este webinar. Me llamo Elena, soy astrofísica y pertenezco a Extinction Rebellion. Estamos en un webinar organizado por Extinction Rebellion España que durará aproximadamente una hora. Para quienes no nos conozcan, Extinction Rebellion es un movimiento que demanda actuación inmediata frente a la crisis climática a través de la desobediencia civil y de acciones directas no violentas. Podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube que se llama XR Spain y también podéis seguirnos en redes sociales que podéis encontrar en la descripción de este webinar. Si queréis unir a nuestro movimiento, también podéis contactarnos en nuestra página web. Creo que puedo pedir a Belén y Fernando que pongan su vídeo, aunque no los presentaré todavía. Primero voy a hablar un poco de por qué hemos organizado este webinar. Este webinar lo organizamos en colaboración con Scientist Rebellion, que es un movimiento que llama a la comunidad científica y académica a sumarse a la rebelión por el clima de manera más directa, a través también de la desobediencia civil. Entonces han convocado varias acciones durante esta semana a nivel internacional, en universidades y en centros de investigación, a las que nos vamos a sumar desde Extinction Rebellion España en varios lugares del país. Y si queréis más información podéis escribirnos sobre estas acciones a scientistrebellionspain.com y antes de presentaros a nuestros ponentes de hoy, quería mencionar nuestro apoyo a los rebeldes Orla y Sack, de 19 y 21 años que fueron arrestados en Irlanda el pasado viernes, por una acción directa no violenta en el marco de la huelga mundial por el clima y a las que se le está aplicando unas sanciones totalmente desproporcionadas e injustas. Bueno, pues quisiera dar las gracias a Belén y Fernando por acceder a este webinar que estamos organizando y paso a presentarles. Empiezo con Fernando Valladares, que es un conocido científico, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y premio internacional Mason H. Hale y en la actualidad es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y también es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Podéis consultar su página web valladares.info y seguirle en su blog y en redes sociales en La Salud de la Humanidad. También colabora en el blog del diario .es Ciencia Crítica. Fernando, si quiere saludar. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con rebeldes de todo tipo que hacen mucha falta. Yo como científico voy a hacer un diagnóstico. Algunas de las cosas que os comentaré seguramente las conocéis, pero intentaré traer algunos puntos para las preguntas, para el debate o bien una actualidad científica, algo que probablemente ya os sonaría. Y me voy a apoyar en una diapositiva. Un momento, Fernando. Primero, presento a Belén rápidamente y luego pasamos a tu diapositiva. Perfecto, perfecto. Perdona. Vale. Belén Díaz es ambientóloga natural de los barrios, un pueblo al sur de Cádiz y es integrante de Extinction Rebellion en Granada desde hace unos dos años. Desde 2014 ha estado colaborando en distintos proyectos de investigación sobre cambio climático y ciclo de carbono en el Climate Impact Research Center, centro de investigación de los impactos climáticos en el norte de Suecia y en el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada. En la actualidad estudia un máster de agroecología en la Universidad Internacional de Andalucía que combina con labores de educación, sensibilización, divulgación y activismo sobre crisis climática y ecosocial. Vale, entonces podemos pasar a preguntarle a Fernando sobre qué nos dice la ciencia de la emergencia climática en la que nos encontramos y cómo está la situación actual. Ok, muchas gracias, Elena. Pues sí, como decía, me voy a apoyar en unas diapositivas para ir al grano y poder contar el mayor número de cosas de forma también amigable. Bien, lo voy a maximizar. Bueno, sobre la crisis climática habría muchas vueltas. Podemos empezar con lo que ocurrió el año pasado, que realmente es un año de récord. El 2020 es el año más cálido de la historia, igualando al 2016. Y siete de los años más cálidos desde que existe registro se han dado precisamente en esta última década. Tenemos el récord absoluto que se batió el año pasado en California, en agosto, con casi 55 grados centígrados. Y algún trabajo reciente, como por ejemplo este de Boba y colaboradores en Nature, en enero de este año, han demostrado que estamos en el máximo térmico de los últimos 11.000 años. Es decir, desde que terminaron las glaciaciones, la temperatura no ha dejado de subir. Durante años, los científicos pensaban que había habido algún máximo de temperatura en torno a 7.000, 8.000 años antes del presente, pero cuando se han revisado y se han corregido por errores posibles, por estacionalidad de los datos, etc., se ha visto el gráfico en rojo que muestra que la temperatura no ha parado de crecer. Y lo que es más llamativo y permite verse en contexto es el calentamiento antropogénico del último siglo, de las últimas décadas, que es ese gancho de color gris que se sale completamente de las tendencias que tienen una escala más geológica. Recientemente, hace apenas unas semanas, se ha publicado un trabajo que no se extiende tanto tiempo, no se extiende hasta el inicio del Neolítico, pero sí que se extiende 2.100 años, es decir, desde los celtas hasta ahora y reconstruyendo el crecimiento de los árboles, han llegado a la conclusión de que Europa sufre en la actualidad las sequías más fuertes en todo este periodo, en estos dos últimos milenios. Intuimos, sabemos, se dice que el ser humano tiene que ver en este cambio climático abrupto de las últimas décadas, ¿cómo sabemos que lo causamos nosotros? Bien, habría muchas pruebas, pero a mí me gusta traer este gráfico que de hecho empezó a circular ya en los informes primeros del IPCC, ya en el 2001, por ejemplo, se mostraban estos gráficos. Estos gráficos muestran la mejor ciencia posible, los mejores modelos climáticos enfrentados frente a los resultados, a las observaciones. En rojo están las observaciones de un siglo de temperaturas promedios de la Tierra y en gris están los modelos. En el gráfico de arriba a la izquierda solo se ponen las causas de variabilidad natural y como veis, en las últimas décadas no se ajusta la línea gris del modelo con la línea roja de las observaciones. Si metemos solamente el forzamiento antropogénico, los gases de efecto invernadero, entonces lo que ocurre es que en algunos momentos del mediazo del siglo XX, como es en el gráfico superior derecho, hay un poco de discrepancia entre el modelo y las observaciones. Así que el resultado mejor, el que la mejor ciencia puede hacer, es incorporar tanto la variabilidad natural como, sobre todo, para las últimas décadas, el forzamiento radiativo. Sin eso no se puede explicar lo que ya ha ocurrido. Pensemos que en un mundo con 7.700 millones de personas, nada de lo que hagamos se queda sin consecuencias. El 80% de la energía que consumimos, y sabemos que per cápita consumimos muchísima energía, el 80% todavía sigue viniendo de quemar combustibles fósiles. Así que toda esa cantidad de energía no puede dejar inalterada la atmósfera. Del mismo modo que extinguir 200 especies cada día no permite mantener las funciones ecológicas, algunas relacionadas con el cambio climático, como fijar carbono, o algunas relacionadas con las pandemias que ahora nos preocupan. Por eso se habla de límites planetarios. Posiblemente hayáis oído hablar de este marco conceptual de Johan Rockström, que le pone a cada variable, a cada límite, unos valores, y establece para el cambio climático unos umbrales de seguridad. Y esta zona que se representa en verde representa la zona de seguridad. El cambio climático ya está fuera de esa zona de seguridad. La pérdida de biodiversidad está muy fuera de la zona de seguridad. Y tenemos que recordar que estos límites planetarios son límites para nuestra especie. Muchas veces se ha empleado el término de salvar el planeta. En realidad el planeta no necesita ser salvado. Los que necesitamos ser salvados somos nosotros mismos. Estos márgenes de seguridad, estos límites planetarios, son planetarios por la escala, pero no porque al planeta corra ningún riesgo. Los que corremos riesgo somos nosotros mismos. El calentamiento global desde la era preindustrial de finales del siglo XIX ya ha supuesto en promedio 1,1 grados por encima de lo que venía siendo hasta entonces. Ya estamos casi en 1,2. Sabéis que se ha puesto como referencia el 1,5 en el Acuerdo de París. Todo indica que posiblemente superemos el 1,5 por la inercia que llevamos, pero tenemos que intentar hacer todo lo posible para no superarlo y desde luego no superar la barrera de los 2 grados porque todos los modelos indican que tendríamos un clima sumamente inestable y que pondría en peligro muchas vidas humanas y la sostenibilidad de la biosfera que es necesaria para nosotros. Sobre los impactos del cambio climático podríamos hablar mucho. Yo creo que todos tenemos imágenes de los riesgos de incendios, de las sequías, la subida del nivel del mar. Más recientemente los científicos han ido modelizando dónde iba parte del calor que se atrapaba, que había partes en las ecuaciones que no quedaban muy claras y ahora ya se ha visto que el océano ha ido gradualmente almacenando mucho calor y ahora se encuentra detrás de la intensidad con la que algunos fenómenos como la gota fría o los huracanes cobran, precisamente alimentados por estos océanos más cálidos. Pero de lo que hay mucha evidencia es que el cambio climático mata. Se calcula que un cuarto de millón de personas murieron el año pasado por el cambio climático. Esto viene a ser una sexta parte de las que murieron por la COVID y la cosa va a ir aumentando del orden de un 60 o 70% cada década. Pero si incluimos todas las muertes indirectas causadas por el cambio climático, las cifras, que son muy groseras, ascenderían a decenas de millones de personas cada año. Esto es porque el cambio climático afecta a múltiples factores y procesos que acaban teniendo un impacto en nuestra salud. El clima severo, el clima extremo, lógicamente puede causar la muerte, pero interacciones con la contaminación del aire, con el incremento de sustancias que provocan alergias, provocan enfermedades cardiovasculares, asmas, problemas respiratorios, pero también todo lo que interaccione con la calidad del agua, con el suministro de comida, pues provoca problemas de malnutrición, de cólera, etc. Y no nos olvidemos de las migraciones forzosas. Más de la mitad de los movimientos de nuestra propia especie están causados en origen por degradación ambiental, muchas veces relacionada con el cambio climático. Actualmente sufrimos tres grandes amenazas que nos las autoinfligimos. El cambio climático es una, es la gran amenaza, pero ahora tenemos la pérdida de biodiversidad que toma formas muy diversas en las funciones que deja de cumplir un ecosistema que le faltan especies como puedan ser las pandemias y la contaminación con también sus múltiples formas, plásticos, nitrógenos, contaminación atmosférica, etc. Un punto, y este gráfico lo he sacado de alguna campaña de Extinction Rebellion, que en realidad se apoyaron en datos científicos de Lenton y colaboradores, hablan de que nueve de los quince puntos de inflexión ya se han activado. Estos puntos de inflexión son situaciones, procesos que no tienen control, de tal forma que generan un círculo vicioso en el que más conduce a más. Por ejemplo, el permafrost, cuando se descongela esos suelos permanentemente congelados por efecto del calentamiento global, liberan gases con efecto invernadero que aumentan el calentamiento, más es más, más gases, más calentamiento, más fusión, más gases, y es un ciclo de esos que no tiene regulación y que son preocupantes. Lo mismo ocurriría con el hielo en los océanos o en Groenlandia, o con la circulación termoalina, sobre todo en el Atlántico Norte, y así hasta nueve puntos que preocupan. Incluso las bromas que hasta hace no mucho hacía el expresidente de Estados Unidos sobre el frío, cuando en el año 98, por ejemplo, se reía del cambio climático y decía que ahora que hacía falta, ¿dónde estaba el cambio climático? Cuando una ola de frío asotó la costa este de Estados Unidos. Bueno, pues el frío es muy compatible con el calentamiento global. ¿Por qué? Porque en un clima alterado, las células de frío y calor empiezan a funcionar de forma desconectada. La cinta de transporte de calor, por ejemplo, no transporta, no amortigua, no disipa de la forma que lo venía haciendo y algunas zonas frías se pueden convertir más frías o el viento frío del polo norte puede entrar en latitudes templadas, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en enero con un episodio de fríos muy intensos en la costa este de Estados Unidos y sobre todo en Europa y que lo sufrimos mucho en España. ¿Preocupados cómo estamos con las pandemias? Solamente un par de pinceladas. Hay interacciones importantes. El calentamiento se sabe que facilita la expansión de vectores de enfermedades infecciosas, los mosquitos y las garrapatas, los dos vectores por excelencia. Se ha documentado durante décadas que el calentamiento expande el área de distribución de estos vectores y con ellos viajan las enfermedades infecciosas. Más recientemente, un estudio de Cohen y colaboradores en Science el año pasado muestra cómo incluso el propio patógeno puede ser un virus, una bacteria o un parásito, como pueda ser algún tipo de nematodo o de gusano, pues se ven favorecidos por el calentamiento más que la especie huésped, sea un humano, sea un mamífero o un ave y el resultado neto es que la enfermedad puede ser mayor, tener más extensión y más gravedad. Incluso un trabajo reciente establece una posible relación entre el origen de la COVID y los trastornos ambientales generados por el cambio climático en el sudeste asiático que favorecieron cambios en la vegetación y producidos, como digo, por el cambio climático que facilitaron la llegada de decenas de murciélagos que, como sabéis, son los hospedadores del SARS-CoV-1 y CoV-2, los probables ancestros, alguno de ellos de la COVID-19. Es un estudio solamente que lo sugiere, pero podría incluso llegar a apuntar al cambio climático como un disparador directo de esta pandemia. En cualquier caso, una pandemia es el resultado de muchas cosas y entre ellas la degradación ambiental, la deforestación, la manipulación de especies y el propio cambio climático son cócteles que las hacen más frecuentes y más peligrosas para nosotros, pero en general para la salud de la humanidad y de las demás especies que habitan, porque ya habéis oído hablar seguramente del concepto de One Health, una salud, estamos estrechamente relacionados con los animales y plantas que nos rodean. Hay que admitir que la crisis ambiental es en el fondo la madre de todas las crisis. Tiene manifestaciones en forma de crisis económica, de crisis energética, de crisis social o crisis sanitaria, pero en el fondo de todas esas manifestaciones está la crisis ambiental. Pero en muchos casos tenemos que, si no cambiar la narrativa, por lo menos reflexionar sobre la narrativa. En concreto, sobre el cambio climático se ha puesto mucho énfasis en escenarios apocalípticos, se ha usado mucho el miedo para transmitir el mensaje de preocupación y pensemos que por terribles que sean los escenarios científicos más probables, no convendría, en mi opinión y en la de otros científicos, abusar del miedo porque el miedo desde luego tiende a bloquear y en cualquier caso no favorece conductas libres ni conductas maduras ni conductas responsables. Por poner una imagen en positivo de cómo podemos contar el cambio climático en positivo, podemos hablar como hacen en este trabajo Hamilton y colaboradores publicado en febrero de este año en el cual calculan las muertes que se ahorran por cumplir el acuerdo de París. El gráfico de la derecha muestra las muertes, las causas de muertes, enfermedades cardiovasculares, 11 o 19 millones, cánceres, 10 millones de personas todos los años. Podríamos poner la COVID con casi 2 millones tenemos el SIDA, la malaria, la tuberculosis, pero también los trastornos mentales o el suicidio en torno a un millón, dos millones de personas todos los años. Bien, pues Hamilton y colaboradores nos dicen que con los cambios en la dieta y en el procesamiento de la comida necesarios para converger en el Acuerdo de París salvaríamos la vida a 6,4 millones de personas de aquí al 2040 o a 2,1 millones de personas cambiando sus hábitos de transporte y su movilidad y 1,6 millones de personas salvarían la vida disminuyendo la contaminación atmosférica. De hecho, como ejemplo muy concreto en Madrid Central está este pequeño anillo que nació muy pequeño y muy controvertido políticamente convulso le salva todos los años a pesar de lo pequeño que es la muerte a 500 personas todos los años el equivalente de los pasajeros de un Boeing 747 que le salvamos la vida cada año gracias a Madrid Central. Esto es una idea de cómo poder ver el aspecto positivo de hacer cosas que tienen un impacto positivo y tenemos que hacer un análisis económico porque sin economía muchos de los movimientos se quedan solamente en una declaración de intenciones. En primer lugar el diagnóstico no puede ser más crudo la riqueza el dinero el producto interior bruto nos hace ambientalmente pobres lejos de ganar competencias en proteger la naturaleza cuanto más rica es la sociedad mayor es su impacto ambiental lo que pasa que en paralelo aumenta nuestra capacidad para vestir de verde los proyectos y convencernos de todo lo contrario y esa capacidad de convencernos de todo lo contrario es lo que explica el capitalismo verde y los esfuerzos neoliberales por liderar acuerdos y convenios que son tan ineficaces como costosos y esto está analizado por Whitman y colaboradores en Nature Communication en el año 2020 y ya que hablamos de economía una pequeña pincelada os animo a que miréis el World Economic Forum el informe anual este es el de 2020 acaban de sacar ahora otro y sobre todo mirar qué verde es el panorama según los economistas los propios economistas inciden en que los impactos y las probabilidades de los riesgos llevan desde el año 2012 siendo fundamentalmente verdes y por verde entienden biodiversidad cambio climático desastres ambientales y en azul por ejemplo que es la economía hace años que la economía no es un riesgo para la economía ni causa ningún impacto en la economía por lo que os decía las crisis actuales no son económicas se manifiestan en la economía pero son crisis ambientales y a la hora de repartir responsabilidades y acciones tenemos que hacer un trabajo con los bancos con las entidades financieras porque financian el cambio climático y financian la pérdida de biodiversidad en un informe muy interesante el Bank Rolling Extinction Report por ejemplo muestran cómo en el 2019 se destinó una inversión total de 2,6 billones de dólares que es el doble de todo el Producto Interior Bruto de España a inversiones que destruyen la biodiversidad y que generan fuertes emisiones de gases invernadero lo que pasa es que los bancos no se terminan de sentir responsables una de las análisis que muestra claramente que hay que internalizar esas externalidades ambientales y porque eso funciona lo realizó por ejemplo esta mujer Dalia Estremikiene en los países bálticos donde internalizar esos gastos ambientales esos costes ambientales de las emisiones las redujo aunque no es perfecto indudablemente hubo diferencias entre países el contexto socioeconómico lo complica todo pero es importante también funciona ponerle precio al carbono Fernando te queda un minutillo ok voy a ir terminando besti colaboradores mostraban como cada euro adicional de tonelada que costara una tonelada de dióxido de carbono reducía un 0,3% el crecimiento anual de las emisiones y lo mismo podemos decir del impuesto también funciona lo que pasa que son cosas que van lentas y estamos llenos de contradicciones hace poco me paraba a pensar por qué un país como Alemania con profundas convicciones ambientalistas está destruyendo un bosque tan valioso como el de Hanback cerca de Colonia para alimentar centrales térmicas con un carbón que encima es tóxico y de muy mala calidad miles de personas se oponen a este proyecto y la pregunta es por qué y investigadores como Roland Geyer de la Universidad de California mantienen como yo a veces también me siento tentado a apoyar que solamente las prohibiciones al final funcionarán porque por ejemplo tenemos a nuestra disposición 3.600 gigatoneladas de combustibles fósiles y tendríamos que dejar el 92% de esas gigatoneladas sin quemar para converger con el Acuerdo de París ya para terminar quería mencionar dos iniciativas relacionadas con esta manera de ver la sociedad de otra forma la democracia directa el entrar directamente a la política a través de las decisiones ciudadanas y populares la Asamblea Ciudadana por el Clima que esperamos que pronto arranque de una vez fue una promesa electoral del gobierno actual que se ha ido retrasando en parte por la pandemia en parte por otras cuestiones y la iniciativa legislativa popular de llevar como propuesta de ley desde la ciudadanía conferirle personalidad jurídica al mar menor son dos ideas interesantes con antecedentes en otros países y que pueden hacernos agilizar los movimientos en este campo y por último reflexionar algo muy sencillo tenemos conocimiento sabemos lo que va a pasar y tenemos tecnologías alternativas modelos socioeconómicos alternativos pero tenemos una grandísima tendencia de hacernos trampas al solitario y aquí lo dejo como decían al principio en mi canal y en mis webs tengo muchísimos documentos y estaré encantado de continuar con estos temas y de entrar en las preguntas que podáis tener gracias muchas gracias Fernando Belén podemos preguntarte a ti ahora frente a todo esto que nos cuenta Fernando qué podemos hacer desde los movimientos sociales para demandar actuación y qué podemos hacer desde la comunidad científica si crees que es suficiente solo con estudiar todo esto o con también tenemos que dar un paso más Fernando si te puedes mutear y Belén si puedes mostrar tu vídeo y y puedes quitarte encenderte el micrófono creo que no puedes un momento a ver si te puedo dar permiso yo los problemas del directo tenemos algunas complicaciones técnicas ahora me escucháis ahora ahora se te oye sí y me veis bien también yo no te veo pero aún no se te ve no se te ve es que se me ha quedado esto un poco pillado no sé si igual por esto de de estar grabando y con la presentación a la vez bueno si quieres empezar a hablar o quieres esperar a que te veamos puedo salir y volver a entrar yo es que ahora mismo como que veo la presentación todavía de Fernando ah vale pues estoy saliendo y volviendo a entrar un momentito vale sí esperamos un momento igual vale te damos un segundito mientras si le quieres pregunta tú algo a Fernando aprovechamos vale podemos aprovechar sí a ver por ejemplo Fernando ¿por qué piensas que hasta ahora no sé realmente no se ha escuchado la ciencia en cuanto a atajar la crisis climática porque en realidad las políticas que se han aplicado no son para nada suficientes yo creo que hay varias razones posiblemente los científicos siempre estamos trayendo malas noticias y la gente no quiere oír malas noticias hablo la gente en general y los políticos en particular que es incómodo cambiar proponer al electorado un cambio de hábitos y seguir los consejos las recomendaciones de la ciencia yo creo que por eso es por lo que no se ha oído más a la ciencia sí que se la escucha pero me recuerda a la segunda fase de la pandemia en la primera fase de la pandemia cuando cundía el miedo y la preocupación sí que se escuchó mucho a la ciencia pero en la segunda fase ya no tanto y yo creo que estamos ahí en esa fase en la que bueno los científicos que digan cosas pero nosotros vamos a tomar otras decisiones vale gracias ya tenemos a Belén con nosotras de nuevo me escucháis bien ¿verdad? sí vale pues te vuelvo a repetir que ¿qué podemos hacer desde los movimientos sociales para actuar o para demandar actuación y si piensas que desde la comunidad científica podemos hacer algo más también sí a ver a mí me parece interesante la verdad pararnos un momentito a observar esta escena y y ver tomar conciencia de lo que está sucediendo ahora mismo o más bien lo que hemos hecho que suceda una cara desconocida como la mía con un nombre desconocido pues pueda tener un ratito para conversar con un científico tan reconocido como es Fernando Valladares yo creo que que eso no habría sido posible de no ser porque estoy en un movimiento social que o bueno no habría sido posible o habría sido más difícil porque estoy en un movimiento social que que ha hecho que Fernando pueda estar aquí con nosotras y de la misma forma pues también otras compañeras también con con caras y nombres desconocidos consiguieron hace dos años reunirse con el presidente del gobierno con la ministra de transición ecológica hemos aparecido en un montón de medios de comunicación de las principales cadenas de televisión también en prensa en radios nacionales y bueno también que se declarase la emergencia climática en nuestro país apenas hace un año entonces me parece hemos conseguido movilizar a casi mil personas ¿no? a cientos de personas para que fuesen a Madrid a desobedecer a hacer desobediencia civil y y un acto así no se ha realizado en España de esta forma tan masiva por la emergencia climática nunca entonces me parece que que desde los movimientos sociales podemos hacer mucho más de lo que individualmente podríamos soñar ya ya llevamos 25 cumbres por el clima llevamos 5 informes del IPCC ¿no? del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático tenemos gráficos preciosos mapas interactivos en la web de la NASA que podemos consultar podríamos decir que podemos seguir a tiempo real el avance de la catástrofe y también la comunidad científica nos ha lanzado dos global warnings que serían como alertas globales de que nos estamos acercando a un punto de no retorno textualmente cito uno de ellos dice que o sea alerta de un incalculable sufrimiento humano si no se frena el cambio climático y pese a esto bueno España pues declaró la emergencia climática apenas 70 días de declarar la emergencia sanitaria y como bien dijo Fernando pues entre otras cosas se propusieron realizar una asamblea ciudadana por el clima en los primeros 100 días cosa que todavía no ha sucedido y en general pues no hemos visto un despliegue de recursos proporcional a la magnitud que consideramos tanto nosotros como la comunidad científica que tiene esta amenaza ¿no? Pretende el gobierno de España la neutralidad en carbono para 2050 en línea con lo que también dice el Consejo Europeo y yo me pregunto que ¿cómo gestionamos esta impotencia al conocer esta meta ¿no? que tiene nuestro gobierno cuando científicos del IPCC y también científicos reconocidos como Fernando como Jorge Richman y otros pues nos estáis alertando de que nos quedan apenas 10 años para evitar consecuencias catastróficas ¿no? que nos acercamos a un aumento de 3 grados y que eso tendría consecuencias catastróficas según los artículos ¿cómo gestionamos esta impotencia? ahora mismo España está demandada ante el Tribunal Supremo por distintas organizaciones ecologistas demandadas por inacción ante el cambio climático esto ya se hizo ante otros gobiernos por ejemplo en Holanda en diciembre de 2019 y recientemente también hemos sabido que en Francia pues les han condenado a pagar un precio simbólico de un euro por daño moral 2020 el año pasado debería haber sido el año también en el que entrase en vigor el Acuerdo de París y también el año en el que esperábamos ¿no? los movimientos por el clima pues irrumpir con toda nuestra fuerza y sin embargo en lugar de eso pues hemos visto un estrechamiento del espacio público debido a las restricciones de la pandemia por el coronavirus y por eso necesitamos pedir ahora a la comunidad científica su apoyo digamos que nuestro movimiento nació por una llamada a la acción precisamente de la comunidad científica miles de científicos nos pidieron que pasásemos a la acción y ahora pues hacemos una llamada a vosotros podríamos decir ¿no? ¿por qué deberíais implicaros ahora a vosotros? pues porque sois los que mejor conocéis y comprendéis la situación y si no lo hacéis vosotros no podéis esperar que el resto de la gente lo haga digamos que vosotros sois los que mejor estáis escuchando ese tic-tac de la bomba ¿no? ese tic-tac de la catástrofa a la que nos acercamos y bueno creo que hemos perdido a Belén otra vez no no se estaba poniendo muy interesante lo que decía sí bueno si quieres mientras tanto paso a algunas preguntas que está haciendo la gente por YouTube vale una pregunta para Fernando Leo textualmente gracias por tu presentación antes que nada y querría saber ¿hay consenso entonces de que es necesaria una economía planificada al menos en parte relevante de la actual? sí hay consenso en todo el mundo digamos de la ecología de las ciencias naturales de las ciencias ambientales y empieza a haber cada vez más conciencia y más consenso dentro del mundo de la propia economía como ponía como ejemplo el foro económico mundial que se reúne anualmente en Davos como un sitio de referencia de las grandes entidades financieras que tienen muy claro que hay que cambiar la economía y cada vez hay más voces disidentes dentro de la propia economía lo que pasa es que hay unos tiempos de cambio que son terriblemente lentos yo creo que ese es cuando me preguntan si soy optimista o no yo digo soy optimista en cuanto al cambio pero no soy tan optimista con la velocidad del cambio el cambio social socioeconómico el modelo de civilización que vamos a ir trabajando está empezando gradualmente a cambiar y yo creo que irá derivando a la sostenibilidad pero lo va haciendo a un ritmo terriblemente lento por todas las inercias desde sociales hasta económicas hasta políticas grupos de presión hay un montón de trabas es muy fácil ponerle obstáculos aplazamientos moratorias a acuerdos internacionales a políticas complejas ese es el punto en donde yo creo que movimientos como Extinction Rebellion y en general la movilización social puede jugar un papel clave o está ya empezando a jugar un papel clave en ponerle más prioridad para que tenga más velocidad las intenciones basadas en ciencia antes me preguntaba Elena si nos hacen caso a los científicos a veces nos hacen caso pero otras veces nos dicen bueno cuéntamelo mañana o después de las elecciones o después de que tengamos la cumbre del clima bien aparece Belén otra vez vale genial no sé por dónde habéis quedado por el tic tac creo estabas diciendo lo del tic tac de los científicos vale sí el tic tac que supuestamente tenéis en la cabeza o que yo también tengo o pues entonces habéis pedido un montón bueno espero que no no volváis a tener problemas la verdad con esto voy a intentar resumir por no quitar mucho tiempo del debate ¿vale? de después bueno básicamente decía que que sí que con toda la información que tenéis es como si estuvierais escuchando ese tic tac de la bomba ¿no? que está a punto de estallar y que que realmente vosotros sois los que podéis dar legitimidad y credibilidad a nuestro movimiento cosa que es muy necesaria también quería hacer este llamamiento porque ahora mismo tenemos cientos y diría que incluso miles de personas en España concienciadas y no solo ellos sino movilizadas es decir dispuestas a a realizar acciones de desobediencia civilizante si les dais un voto de confianza de que su proyecto tiene sentido y de que es pertinente digamos que que ya habéis agotado vuestros global warnings vuestras alarmas globales ¿cuántas más pensáis hacer antes de pasar a la acción? ¿no? diría y bueno también es muy importante que nos ayudéis a construir la narrativa la nueva narrativa que necesitamos ¿no? y que tú también comentabas Fernando que nos ayudéis a construir nuestro discurso y ello también pues se ve en nuestra demanda de asambleas ciudadanas en las que queremos que estén asesoradas por expertos ¿no? científicos y científicas y digamos que queremos que tengáis un elemento central en nuestro movimiento y ya básicamente bueno quería también mencionar que esto no es solo cuestión de académicos y académicas de las ramas de ciencias sino que esto es una cuestión que va más allá de simplemente las ciencias naturales porque realmente lo que no funciona lo que va mal no son los sistemas naturales per se sino que lo que funciona mal son los sistemas humanos y para eso hace falta un gran cambio cultural sobre todo y bueno y socioeconómico ¿no? y para ello pues también necesitamos a los académicos y académicas del resto de las ramas de conocimiento tener en cuenta que la desobediencia civil siempre ha sido necesaria pero que ahora se hace más pertinente que nunca porque vivimos una ventana de oportunidad diríamos con esto del coronavirus ¿no? que nos ha sacudido y bueno y hace que que podamos tener una oportunidad para despertar y sobre todo la importancia de ser críticos y de tener en cuenta que no siempre las decisiones que se toman o las leyes que se aprueban van en beneficio de todos los ciudadanos y especialmente de los más vulnerables y que los gobiernos están continuamente presionados por el poder legislativo por los medios de comunicación por el poder económico los mercados y por el resto de fuerzas políticas y entonces es importante que nosotros también seamos un actor ¿no? un eje de presión ahí y que hagamos que esas decisiones que se tomen pues sean más favorables para la sociedad que las manifestaciones la divulgación pues son capaces de influir en la opinión pública pero raras veces basta para que un movimiento social tenga éxito del todo ¿no? y menos aún cuando se trata de un tema que afecta a intereses prioritarios ¿no? para privilegiados y para grandes fuerzas y grandes poderes así que bueno sin más quería ya pasar un poco a la conversación ya que nos quedan 20 minutillos me interesaba mucho preguntarte Fernando ¿qué barreras crees que encuentran los científicos a la hora de implicarse de esta forma y también los alumnos ya que eres profesor pues ¿cómo crees que se podría involucrar tanto a la comunidad científica como a los alumnos universitarios? Hay varias barreras o varios varios obstáculos en esto de implicarse ¿no? de pasar de la teoría de lo que comprendes de los artículos y los libros de texto a intentar impulsar el movimiento social y el cambio tan necesario hay barreras incluso a tipo anímico tipo de motivación de circunstancias personales todos habéis oído hablar de la ecoansiedad ¿no? y se sufre yo conozco bastantes colegas que que este digamos esta preocupación ambiental te la llevas a casa yo mismo me la llevo a casa y la hablo con mis hijos y y al final estás todo el día en un escenario tremendo al que le vas poniendo cada vez más números vas haciendo más artículos vas entendiendo y entras en una dinámica que a veces anímica psicológicamente es bastante hostil entonces hay gente que tenemos mecanismos de de disipación por tu forma de ser o en mi caso además porque hago mucho ejercicio y y eso me 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 da estabilidad pero no es tontería porque estamos hablando de una carrera de larga resistencia y sé lo que me digo que me gustan las carreras de larga resistencia en lo en lo real no en lo metafórico y cuando va uno a proponerse una historia de conversar con los políticos conversar con la sociedad de temas tremendos en los que te hacen poco caso una y otra vez una y otra vez tienes que ir armado ya no solo de paciencia sino de repuestos de motivación porque la motivación se te va gastando entonces tienes que encontrar y una fuente de motivación es precisamente los movimientos colectivos donde encuentras más gente que piensa parecido que se complementa con lo tuyo que te da un nuevo significado yo cuando he ido encontrando por ejemplo como tú misma decías colectivos de las ciencias digamos de las humanidades de las ciencias sociales que están igual o más preocupados que nosotros y que además tienen un conocimiento de esa otra parte tan importante o más que es cómo es la civilización cómo nos organizamos desde la psicología a la antropología pasando por todas las sociologías y demás pues esas cosas también te dan motivación y creo que primero en una carrera de estas de resistencia hay que cuidar mucho la salud física y psíquica de quien se embarque tanto en Extinction Rebellion como en un grupo de trabajo como en quien va a ser un trabajo de fin de máster en un tema de estos porque es muy fácil caer en una especie de depresión de desánimo de decir esto no hay quien lo arregle el ser humano se equivoca siempre esto no tiene salida y eso hay que evitarlo lo primero porque no nos sirve ningún rebelde si está deprimido si se desanima si hay que ayudarle pues entonces que amablemente le invitamos a que se dedique a otra cosa necesitamos gente no solamente robusta sino que identifique donde puedan estar sus debilidades y pida ayuda en eso y a veces la ayuda te la puede dar un compañero o una especialidad o otro tipo de actividad y esto me lleva a otro tipo de obstáculos y barreras que tenemos en el mundo académico que lo han sufrido más por ejemplo nuestros compañeros en Norteamérica con el gobierno o desgobierno de Trump la llamada que hicieron los norteamericanos a los europeos explícitamente para que saliéramos de nuestros laboratorios a hacer lo que ellos no podían hacer porque si ellos hacían algo habría represalias directamente contra su salario y contra sus posiciones en las universidades en los centros de investigación nosotros en Europa todavía seguimos teniendo una cierta inmunidad una cierta independencia y podemos expresarnos aunque digamos cosas que políticamente no convengan y esto es lo que nos empujaron los otros colegas pero indudablemente tienes un rector tienes un presidente tienes unos responsables que a lo mejor no le gusta que empieces a calentar el ambiente en los estudiantes que generes inestabilidad depende mucho de las ideologías o de las sensibilidades del rector o del responsable de turno pero claro estás creando inestabilidad precisamente la inestabilidad la quieres aprovechar para generar una nueva situación tienes que desestabilizar la actual para ir a otra situación y eso es otro obstáculo antes hablábamos cuando estabas medio desconectada y conectándote hablábamos un poco de por qué no nos hacen caso los políticos los políticos a mí me sorprende he estado en algunas comisiones mixtas de partidos de izquierda y de derecha y tanto unos como otros muchas veces tienen un conocimiento técnico bastante bueno del cambio climático lo que pasa es que no está muy priorizado en sus agendas y cuando negocian el paro la delincuencia leyes de muchos tipos las transferencias las competencias con las autonomías el cambio climático no acaba estando en esas prioridades y avanza mal la ley avanzan mal las ambiciones y eso también hay que entenderlo para no despotricar del todo contra los políticos sino para aliarnos con los políticos esto es otro cambio de narrativa nuestro foco son los políticos pero no para destruirlos sino para animarlos a que corran a que vayan más deprisa y a que le den más importancia a esto es interesante que menciones lo de el concepto de coansiedad porque yo hace poco conocí un artículo de la revista The Journal of Climate Change and Health que bueno se titula From Anger to Action lo conocen lo que viene a decir es que si básicamente la ecoansiedad y lo que se podría decir la ecodepresión son son digamos emociones que no llevan tanto a pasar a la acción como lo que si sería la ecoira o sea ese sentimiento de de ira de frustración de si hay un gráfico que no se existe en ese artículo pero que es muy muy claro que habla de los tres principales sentimientos que te pueden generar que son el de solastalgia que es un nombre que viene de anglosajón pero que viene a ser esta preocupación y depresión por lo mal que está el medio ambiente la ecoansiedad o sea la ansiedad la depresión como lo más grave la ansiedad y luego la ira o la rabia o el enfado mientras que los dos primeros la depresión y la ansiedad solo pueden canalizar movimiento colectivo porque no tienes fuerza a nivel individual la rabia el enfado y la ira si pueden provocar o sea si pueden generar no solo un movimiento colectivo que como os decía antes el movimiento colectivo siempre tienes ese arrope somos una especie social y el estar con gente pues te ayuda bien pues el enfado el ecoenfado además te permite acciones individuales que es que yo creo que creo mucho en las acciones individuales creo por supuesto en las colectivas pero creo también en las individuales tenemos que tener fortaleza como individuo porque nos enfrentamos a circunstancias que son muy únicas cada uno de nosotros vivimos en un sitio hacemos unas cosas y tenemos que tener esa fortaleza y esa fortaleza viene del ecoenfado más que de la ecodepresión o de la ecoansiedad en ese sentido veo importante también que los científicos se involucren porque precisamente esas emociones que puedan tener como que los movimientos sociales puede ser una forma de canalizarla también estamos hablando de que podemos estar tenemos 10 minutos para la hora pero como la conversación que está antes era interesante y tenemos tantísimas preguntas ¿podéis estar media hora más? ¿queréis que alarguemos media hora? yo puedo estar un rato largo vale, sí vale, pues entonces seguimos hasta las y media ¿vale? perdón por la interrupción cuando veas que si hay muchas preguntas pues cuando eso no corta que si no yo me quedo también vale hablamos un poquito más y ya empezamos con las preguntas ¿vale? te hago aviso vale, sí bueno que venía a decir que yo dentro de Extinction una de las cosas que he llevado han sido las redes sociales entonces he tenido mucho bombardeo de información noticias todos los días y veo la importancia de saber canalizar todo eso ¿no? sí se podría hacer a través del deporte se podría hacer a través del arte pero haciéndolo a través de de un movimiento social ¿no? un movimiento colectivo tiene toca toca yo creo otros puntos otros puntos de la transformación individual si te transformas junto con otras personas creo que que esa transformación es mucho más mucho más diferente perdón también quería quería decirte ¿hacia dónde crees que deberíamos empujar? ahora mismo como que estamos en una situación un poco excepcional hay muchas fuerzas ¿cuál crees que es el punto de palanca ahora mismo? yo he seguido con mucha ilusión el origen de Extinction Rebellion y la evolución y me siento muy empático con Extinction Rebellion en general me parece que es sangre nueva en un entorno en el que ya había consolidadas una serie de organizaciones ambientalistas que han llegado un poco a su techo de cristal en cuanto a la capacidad de movimiento y de convicción y de nuevas propuestas y en ese momento ha llegado Extinction Rebellion junto con Fridays for Future y otras cosas que han ocurrido en los últimos años que me parece que es sabia nueva aire nuevo y sin embargo lo mismo que te digo eso también te comento algo que me ha hecho reflexionar un poco en algunas campañas he visto que Extinction Rebellion ha ido adhiriéndose a algunas campañas de otras entidades ecologistas y en esa adhesión ha ido perdiendo un poco la seña de identidad y por ejemplo en campañas que pueden tener muy buen fundamento como hace poco hablábamos de lo que están ocurriendo con los incendios que están ocurriendo en Patagonia y en Argentina que había una campaña que me parecía un poco confusa porque se atacaba a las mineras que de luego hay muchas razones ambientales para hacerlo se les culpabilizaba de los incendios y ahí ya empezaba a haber unas conexiones que no eran muy científicas o no estaban muy demostradas cuando lo demostrable ya era suficientemente grande como para justificar una campaña y a mí me parecía que una señal de identidad muy potente que como científico valoro especialmente de Extinction Rebellion es no dar puntadas sin hilo lo que se denuncia detrás hay un informe una evidencia científica un dato objetivo no es esa sangre que te sale de proteger no hagamos que nos sale a veces pero a veces eso te desacredita un poco o caes en un discurso que ya está siendo empleado el discurso yo creo que hay que sumar narrativas y tenemos que sumar fuerzas tenemos que sumar miradas formas de ser viva la diversidad estamos en un momento en el que la biodiversidad está amenazada pero también hay otras diversidades sociales de género de lengua viva la diversidad en su sentido más amplio y todas esas diversidades y el no ser disonante con las diversidades nos va a ir permitiendo ganar gente ¿qué necesitamos? necesitamos apoyo social mayoritario y el movimiento ambientalista ha llegado a esos techos de cristal en el apoyo ha ido desarrollándose y en Alemania que además lo he puesto a propósito el ejemplo que he puesto del bosque de handbag porque me ha me ha dolido especialmente digo caray si un país como Alemania hace estas burradas ¿qué no harán en el delta de Locabango? ¿qué no harán en algunos sitios de la España profunda? pues eso es una de las cuestiones que creo que tenemos que reflexionar ¿cómo sumar? y por eso tenemos que reflexionar en las expresiones en las campañas en las actitudes que podamos sospechar que dejan a gente fuera y en el activismo esto es una especie de debate cuando el activismo empieza a cobrar ciertos puntos un poco más serios ¿no? la ¿cómo le llamáis? la contestación no violenta el activismo no violento y tal claro cuando cortas una calle si no estás autorizado pues claro llamas la atención pero te pueden llamar la atención la policía y entonces puedes acabar en la cárcel pero por otro lado si no haces algo que sea ese equilibrio es importante de negociar y pensemos que hay gente posiblemente no la mayoría de los que estamos hoy aquí pero hay gente que nos interesaría sumar a la causa que tienen sensibilidad ambiental y preocupación pero que ese punto les echa para atrás en el mismo espectro político de la izquierda a la derecha el ambientalismo ha estado siempre muy ligado a la izquierda pero estamos en algunos grupos de trabajo viendo el mínimo como un múltiplo del medio ambiente entre la izquierda y la derecha qué cosas pueden ser transversales independientemente de que tú vayas a misa o no vayas a misa seas neoliberal o seas tal independientemente de eso qué cosas te preocupan y lo que vas sabiendo te puede mover a la acción y eso es un nicho que los movimientos ambientalistas deben intentar reinventarse para ir ocupando porque en Alemania no recuerdo los datos exactos pero se llega me parece que el techo ese de cristal llega al 27 28 no llega ni al 30% de la población el movimiento verde que está allí muy bien establecido y en España ya quisiéramos llegar a eso pero tendríamos que llegar al 70 o al 80 tenemos que llegar y yo creo que se puede llegar pero hay que ser muy sensibles con la diversidad con la diversidad de personas no todo el mundo va a tener la misma proactividad ni el mismo valor ni la misma confianza en la ciencia entonces tenemos que sumar yo como científico muchas veces digo la ciencia no es la solución es parte de la solución puede poner soluciones pero no pensemos que la ciencia lo va a resolver en parte por lo que has dicho tú Belén de que hay mucho de esto que tiene que ver con la sociedad con la psicología de las personas con la sociología y eso empieza a salirse de los límites de lo estrictamente mensurable y científico y por eso creo que el extension rebellion y como cualquier otro gran movimiento tiene que reinventarse redefinirse repensarse y conforme van cambiando los eventos y no puede morir de éxito y esto de las adhesiones por ejemplo es algo a replantearse no digo que esté mal pero al final hay un peaje por adherirte a otra causa que pierdes identidad y quizá no sumes a la causa gente distinta sino que al final repites personas que de todas formas iban a ir a esa causa y creo que hay que sumar si queréis Belén responde a esto y después pasamos a las preguntas del público vale 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 sí respondo brevemente bueno básicamente tu preocupación me preocupa porque precisamente está entre nuestros valores el ser inclusivas y el tener diversidad y precisamente por ser un movimiento horizontal a veces ocurre que no conozco el caso concreto este que mencionas pero a veces ocurre que un nodo concreto o incluso un grupo de personas de un nodo de una ciudad concreta pues realiza una acción o lo que sea que se sale un poco quizá de la línea consensuada eso puede ocurrir y es parte del precio que digamos pagamos por tener un movimiento horizontal no jerárquico eso por un lado y luego habías comentado lo de que las acciones que quizá sea motivo de rechazo o una barrera a participar a personas que ven pues por ejemplo el acto de cortar una carretera como algo violento o como algo quizá que le genera rechazo y bueno precisamente mencionar que nuestras acciones sí son disruptivas y eso es lo que eso es lo que busca ¿no? ponernos a un cierto nivel en el que se pueda hablar cara a cara con el poder digamos aumentar el poder de la ciudadanía ¿no? y para ello causar cierto cierto caos pero bueno que en todas las acciones hay como distintos distintos niveles de implicación o sea tú puedes estar como en primera fila en un puesto quizá de de mayor exposición por decirlo de alguna forma o puedes estar en otros en otros puestos digamos con menos riesgos legales y tal entonces en ese sentido nuestras acciones pretenden ser también diversas y bueno me gustaría lanzar este mensaje si es que esto no se conoce de esta forma pues me gustaría hacerlo saber que es que incluso se puede apoyar económicamente se puede difundir por redes sociales la acción tenemos acciones de hecho online no todas son en la calle ahora con el coronavirus tuvimos que hacerlas online o sea que hay espacio para todos y todas y todes y que estamos continuamente transformándonos pero es verdad que ahora hemos perdido fuerza con esto de las restricciones no poder reunirnos tener que llevarlo todo al online y aparte porque además de activistas somos personas que también estamos sufriendo la pandemia o sea no somos ningún superhéroe superheroína sí entonces bueno tener eso en cuenta y bueno reflexionar de qué forma desde la comunidad científica pues podéis echarnos una mano en este sentido y si queréis pues podemos empezar con las preguntas muy bien vale pues os digo tenemos unas tres preguntas que van casi en la misma dirección sobre sistemas políticos y socioeconómicos nos preguntan cuáles serían los modelos socioeconómicos a los que se refería Fernando también cuál es el problema porque tenemos el problema de la clase política que propone medidas que le van a hacer perder votos cómo se solucionaría eso y si es posible a corto plazo un cambio de sistema estructural que permita un mundo habitable por ejemplo si quieres empezar Fernando y luego pasamos a Tele son tres cosas muy interesantes se ha mencionado el corto versus largo plazo las medidas hay que arrancarlas cuanto antes pero tenemos que verlas en el largo plazo y los políticos y en general la sociedad se mueve más con incentivos a corto plazo con pequeñas recompensas eso nos lleva al segundo punto que es el punto de los políticos lo voy contando casi de atrás para adelante el punto entre medias era el de los políticos y los políticos sabemos que con las reglas del juego que todos hemos aceptado porque a veces le ponemos todo el peso a los políticos ellos son como si fueran jugadores de baloncesto que no pueden darle a la pelota con los pies o sea las reglas las hemos aceptado todos ellos funcionan con criterios electoralistas puede que de vez en cuando haya un político que se inmole a lo gonzo y tome una medida impopular porque esté apoyado por la ciencia o por el conocimiento y esa persona ese político pues no será reelegido pero habrá hecho un bien pues a la sociedad a la humanidad o dependiendo de la medida que haya podido hacer pero eso va a ocurrir estadísticamente muy pocas veces porque el sistema es un sistema electoralista de hecho hay un trabajo tremendo en psicología que muestra como primera cosa que demuestra que no nos va a sorprender a nadie que los políticos mienten mienten más que un no político pero lo que lo segundo que a mí me parece más tremendo es que los políticos que mienten más son reelegidos a pesar de que la sociedad valora la sinceridad y la honestidad entonces esto es lo que decía al final de mi presentación con lo de ponernos trampas al solitario o sea valoramos la honestidad pero sin embargo premiamos al científico que miente lo premiamos con votos no estoy hablando de yo qué opino no esto es un estudio científico psicológico con datos con estadísticas te muestran mienten más y el que más miente mejor le va entonces cambiar esto significa cambiarnos a nosotros al final los políticos es una especie de espejo que reflejan a la sociedad en cierto modo y tenemos que cambiar entre todos la regla del juego para que surjan otro tipo de políticos para que esos políticos que se inmolen y que sacrifiquen su posibilidad de reelección en aras de qué pues de una ley de transición ecológica ambiciosa o en aras de lo que sea que le va a pisar los pies al sector productivo X en tal sitio o que va a generar temporalmente un desempleo y que eso es un trastorno social y económico muy grave y que habrá que ver cómo se resuelve eso abres incendios apagando otros incendios pero si tú tienes la prioridad de los incendios y dices a ver el más gordo es este el cambio climático la pérdida de especies la contaminación y para abordar ese incendio voy generando otros pequeños incendios que me están generando en el momento pues incomodidad y eso es un gran desafío que tenemos todos que asumir y que tenemos que empujar a pensar que en ningún programa electoral ningún político prometió que iba a ser valiente esto no está prometido por nadie pues deberíamos a lo mejor exigirle cómo de valiente va a ser usted don Pedro la valentía medida en una escala objetiva de valentía medida en votos cuántos votos es usted capaz de perder por una medida que considere científicamente válida en temas ambientales en temas sociales etcétera y este tipo de cuestiones no se ven muy habitualmente vemos la envolvente las maniobras extrañas de política donde se mezclan muchas decisiones y al final no nos queda muy claro a los demás qué se está jugando de verdad si la reelección de estos y una guerra de partidos y demás y luego ya por ir a la primera de las tres el modelo socioeconómico bueno uno de los grandes problemas que tenemos ahora para detener el deterioro ambiental es que no hay un modelo socioeconómico entero alternativo esto no es como si tienes el sistema operativo Windows 10 y ya pues cambias el 8 que tenías por el 10 no no funciona así durante tiempo sabéis que ha estado la polaridad del socialismo y el capitalismo cuando cayó pues el comunismo tradicional pues se ha quedado sin contraprestación y sin contrabalance el capitalismo y el neoliberalismo el capitalismo pues ha ido evolucionando sin otro sin otra alternativa y sin otra referencia lo que sí tenemos son piezas de lo que podría ser otro sistema socioeconómico y hay ensayos muchas veces hablamos del modelo de Kate Raworth la economista británica el modelo que se conoce como el donut o la rosquilla porque tiene teóricamente es muy elegante yo lo cuento mucho a los estudiantes porque es teóricamente es fantástico tiene unos techos por encima y un suelo un mínimo por abajo por eso tiene forma de rosquilla son los límites planetarios de los que hablé así de pasada y eso te establece en el techo no quieres pasar de esos límites de estabilidad planetaria pero luego tampoco quieres ir por debajo de determinados derechos humanos modos de vida igualdad acceso a la cultura a los bienes etcétera y ese te representa el círculo interior del cual no quieres prescindir y por eso te queda que el espacio de habitabilidad por la humanidad está entre esos dos límites mientras que ahora el capitalismo no tiene el límite interior solo tiene como mucho y el que lo acepta el límite exterior y vale todo con tal de moverse en ese espacio el modelo de Kate Raworth establece que no vale todo y que la igualdad por ejemplo no es una cuestión ética o religiosa o espiritual o emocional es una cuestión puramente funcional no funciona una economía desigual basada en un sistema social muy muy desigual no funciona con este criterio de que haya límites por encima y por debajo esto no es un modelo perfecto ni es una alternativa completa no es que podamos mañana ir al modelo de Kate Raworth en la ciudad de Amsterdam lo están ensayando no va a funcionar del todo pero dentro de unos años la ciudad de Amsterdam tendrá datos y podrá enseñarnos a otras ciudades que no hemos querido hacer nada pues tendrán al menos resultados falló en esto lo difícil es esto esto te cuesta dinero esto te va bien se puede aprovechar esto y esto o sea habrá conclusiones y así avanza la ciencia y creo que como científico una de las cosas que quiero hacer y que estoy intentando es impulsar la búsqueda valiente de alternativas porque sabemos que por donde vamos vamos con rumbo de colisión entonces no tiene ninguna gracia esto es bastante probable que nos estrellemos algunos modelos dicen 10 años otros 30 unos si miras más el clima o miras más la biodiversidad o miras más las pandemias pues te salen distintos universos horizontes pero que la colisión la llevamos la llevamos entonces para mí lo interesante es que entre todos juntemos la valentía para decir vamos a probar esto aunque es incompleto porque al menos es salirnos de la trayectoria que nos lleva pues a la extinción que da nombre a este movimiento vale gracias Belén quiere responder también a esta pregunta si bueno hacer un pequeño un comentario breve sobre cómo hacer que los políticos tomen medidas impopulares había comentado en mi presentación lo de que se habían hecho ciertas demandas por inacción a algunos gobiernos y bueno quizás esta pueda ser una forma de presionar pero de hecho en el en el caso de Holanda creo que fue se le la sentencia falló a favor del movimiento ecologista que la había interpuesto y se le obligó al gobierno holandés a reducir sus emisiones si mal no recuerdo era un 20 o 25% para ese año y también si no me equivoco lo ha incumplido o sea que que al final reitero que creo que hace falta como presión por varias por varios frentes no solo por el legislativo en este caso coincido con Valladares en que hace falta una transformación sociocultural y sobre los modelos socioeconómicos alternativos yo pondría un poco la mirada en Latinoamérica que allí todavía hay cierto movimiento de resistencia que bueno que creo que se podría aprender bastante de él y de toda la sabiduría indígena y campesina que todavía resiste allí y que aunque el capitalismo también haya llegado este sistema socioeconómico capitalista también haya llegado allí podríamos decir que todavía resisten y están en su fase más inicial de capitalismo entonces quizás sea un reducto interesante a tener en cuenta vale gracias en relación a esta pregunta tenemos otra que nos dicen este tema es tenso y se puede salir de la conversación pero ¿cómo dar a entender que el capitalismo verde sigue siendo capitalismo? ¿alguien quiere empezar respondiendo? en parte si recordáis lo mencioné un poco de pasada con esta capacidad que tenemos de pintar de verde las cosas y engañarnos un poco esto enlaza también con un libro reciente que se llama Happycracia la happycracia la sociedad de la felicidad y que también enlaza con una mujer que me encanta que se llama Bárbara Bárbara Ehring Rich una mujer incombustible que ha pasado por un cáncer y que tiene setenta y tantos o ochenta años sigue escribiendo unos libros estupendos sobre cómo la dictadura de la felicidad del pensamiento positivo independientemente de lo que diga la realidad y ella plantea que Estados Unidos entró en decadencia precisamente por esta dictadura del positivismo a ultranza de que tenías que siempre sonreír aunque te doliera un pie y esto ha hecho mucho daño yo creo que eso es una de las de los problemas que enfrentamos y quizá tengamos que reflexionar más seriamente en esto no sé Belén si quieres comentar si me ha llamado la atención eso de la happycracia podríamos decir quizá que si es una propuesta que lo que te vende felicidad sin límites y como que suena un poco a anuncio de teletienda así mal montado pues podemos decir quizá que estemos hablando de capitalismo verde como que de soluciones sin mucha sin mucha base realmente ¿no? de base material física que proponga soluciones tecnológicas que aún no se han desarrollado del todo que están en fase piloto o que en fin que nos haga seguir soñando en estar en el capitalismo verde este libro de happycracia que lo ha sacado hace poco Edgar Cabanas pero que ya digo que hay varios libros de esa familia de cosas en las que analizan como esta industria de la felicidad ¿no? es una especie de mecanismo de hacernos sentirnos falsamente felices porque luego es una felicidad que dura poco que no se consolida que a veces requiere incluso de apoyo pues con psicólogos o con pastillas porque es muy artificial es una esfera que no conecta con la realidad ¿no? pero cada vez más personas van entrando en esa en esa forma de aislarse de la realidad y de pretender que va todo bien ¿no? el capitalismo verde es muy es muy tremendo porque funcionan con mucho presupuesto y son capaces de campañas que dan el pego que están muy bien muy bien hechas que aluden no hay más que mirar las campañas de Coca-Cola por ejemplo ¿no? como se está dando unos pasos atrás no está haciendo tan explícita para que no se note y entonces simplemente en sus últimos anuncios la gente hace movimientos casi no es explícita o sea son muy inteligentes en cómo juegan con nuestra percepción porque ya no somos la misma audiencia que éramos hace 20 años y el capitalismo verde este neoliberalismo vestido de ambiente de medio ambiente pues son muy versátiles para ir sintonizándose con las nuevas sensibilidades ambientales de poco recorrido ¿no? de poco calado y tenemos que estar pues revisando nuestro discurso discurso me recuerda un poco a lo que ocurre con los negacionistas del cambio climático ya no cuela Michael Mann hace un análisis muy bueno y vamos a sacar con Hope en estos días un vídeo sobre negacionismo analizando y de forma más dinámica pues como ocurre con Hope en estos vídeos pues los seis tipos de negacionistas que hay Michael Mann lo describe muy bien y el negacionismo más clásico de negarlo todo ese ya no cuela entonces los negacionistas van transformándose gradualmente en otras formas de por ejemplo cuántas veces nos han dicho que las pilas de litio son muy contaminantes o que un coche eléctrico al final acaba contaminando más que uno de diésel o sea al final son formas en las que te van metiendo la duda van dividiendo a la gente no van permitiendo que haya bloques tal hay varias formas de negacionismo y el capitalismo verde pues también maneja muy bien el marketing las campañas en fin el doble discurso de decir una cosa pero hacer luego otra sin que se note mucho ni seas penalizado por la opinión y esto explica que el capitalismo verde pues siga funcionando pero yo creo que ahí todos tenemos que ser alertas y no solo denunciar sino ser tan astutos o jugar a ser tan astutos como ellos encontrando donde falla su argumento donde está la trampa la pequeña trampa de que esto está pintado de verde no es verde y también añadiría hacer saber a la gente de que hay otra alternativa otras alternativas además de la del capitalismo verde que podemos tener otra forma de vida totalmente diferente a la que tenemos y con más calidad relacional y de vínculos con mayor tiempo libre en fin que hacer saber eso también vale gracias tenemos ahora preguntas relacionadas con Asamblea Ciudadana una para Fernando y otra para Belén Fernando ¿cómo valoran las Asambleas Ciudadanas Climáticas de 2020 en Francia y UK como herramienta de transformación profunda directamente informadas por los científicos? bueno yo como será de bien que las valoro que estoy intentando facilitar con todos mis medios que ocurra en España no estoy completamente seguro del éxito que pueda tener pero creo que es muy importante que ocurran creo que es una forma de como decía de democracia directa creo que es importante que gente elegida aleatoriamente en la población se enfrente a un problema que nos parece a todos muy importante como es el cambio climático y que progrese directamente ajeno o contrarrestado estadísticamente por los sesgos que pueda tener por su profesión por sus actividades por su clase social etcétera me parece muy importante que en cosas así la ciudadanía pueda expresarse ahora hay un montón de paradojas el ejemplo francés ha funcionado o está funcionando relativamente bien en unas cosas en otras habría todavía que mejorar en España no va a funcionar porque somos españoles no franceses pero podemos aprender cosas y hay una especie de calendario de cuando por fin arranque la asamblea en España que yo creo que va a arrancar lo que pasa es que se va retrasando pues de invitar explícitamente a personas implicadas en la asamblea francesa para ayudarnos a no cometer los mismos errores o adelantar o a ir más rápido en algunos de los de los pasos creo que son muy importantes pero tampoco pensemos que van a resolverlo todo porque nacen con una paradoja tienen que ser muy independientes del gobierno y del poder pero si son tan independientes su influencia sobre el gobierno o el poder se debilita entonces se buscan modelos un poco mixtos en los que el gobierno o el poder esté de alguna manera facilitando esas asambleas pero no interfiriendo en lo que decidan ¿para qué? para que el lenguaje las resoluciones las conclusiones que alcance esa asamblea puedan pasar rápida y fácilmente al lenguaje jurídico al lenguaje político porque si imaginaros bueno algunas de las resoluciones del Reino Unido de las asambleas ciudadanas del Reino Unido eran un poco pintorescas y después de muchos debates y mucho tal acababan soltando alguna recomendación que quedaba que era como permitidme por entendernos sin querer ser muy ofensivo pues casi infantil y entonces eso no tenía una contraprestación política jurídica importante novedosa y clara entonces esa es una paradoja que no está muy claro cómo resolver cómo hacer participación o sea el gobierno la tiene que facilitar y nosotros tenemos que hacer que el gobierno suelte ya algo de presupuesto porque hace falta dinero sorprendentemente estas cosas cuestan dinero pensamos que todo se puede hacer gratis yo hago muchas cosas gratis vosotros también pero estas cosas cuestan dinero entonces hay unos presupuestos y claro estos presupuestos vienen de algún lado y esos presupuestos para soltarlos gestionarlos administrarlos alguien tiene que hacer una contabilidad y esto eso tiene unos pasos unas limitaciones es un poco desesperante yo creo que se podrá ir avanzando en eso pero a lo que voy es que también tiene de bueno que esté esa parte administrativa y gubernamental y a mí porque le confiere un poco de vinculación tiene algo de carácter vinculante lo que resuelva la asamblea que es lo que nos interese la asamblea si resuelva o no resuelva cosas lo que importa es que a donde llegue que se traslade pronto en algo que tenga una repercusión política y jurídica y ahí estamos es algo yo creo que es un típico ejemplo de learning by doing de aprender sobre la marcha de hay que hacerlo corremos riesgos de que no salga todo lo bien que nos guste pero es mejor hacerla y que no sea perfecta que quedarnos esperando años al modelo de asamblea fantástica vale gracias de hecho la asamblea ciudadana es la tercera demanda de Extinction Rebellion y se dijo que se convocaría una no sabemos bien sabéis algo sobre ello y Belén si quieres también contar la perspectiva de asamblea por parte de Extinction si a ver bueno yo suscribo todo lo que ha comentado Fernando creo que es importante poner a la gente en actualidad de alguna forma involucrarla a estas asambleas en teoría las personas se seleccionan al azar entonces bueno vendría a ser un poco como refrescar la democracia que hemos ido perdiendo con los años y más aún ahora como decía con el estrechamiento este del espacio público para los movimientos sociales sindicales y asamblearios yo diría que no sé me parece como como muy evidente que si la comunidad científica nos está diciendo que nos quedan menos de 10 años para intentar solucionar esto de alguna forma o mitigarlo al menos que pongamos en marcha una economía de guerra que lo hemos hecho otras veces cuando ha hecho falta poner todos los recursos del Estado al servicio de de una guerra mundial lo hemos hecho y hemos puesto a la mujer a trabajar hemos puesto fábricas de una cosa a fabricar otra si hace falta para esto pues se hace y en ese sentido bueno nos han prometido no recuerdo cuántos millones de euros para la asamblea ciudadana creo que 20 y sin embargo bueno rescatan aerolíneas por 50 y pico millones también 50 mil millones leí hace poco una noticia hay dinero hay dinero lo que no hay son buenas prioridades diría yo yo solo un comentario lo que dices de la economía de guerra que me gusta la idea pero pensemos que con el cambio climático nos enfrentamos a un concepto abstracto cuando tienes una guerra la ves igual que cuando tienes una pandemia la ves el cambio climático no se ve a veces toma la forma de tormenta Gloria o Filomena pero en general el cambio climático está ahí es un concepto y la gente adoptar una economía de guerra ante un concepto es pedirle bastante a la gente yo y probablemente muchos de vosotros lo haríamos porque lo hemos entendido y lo hemos asumido y llevamos ya años en ello y tal pero tenemos que mirar a los costados y ver gente que a lo mejor pues tiene una economía difícil tiene una situación personal muy particular o en fin mil circunstancias y entonces dicen que me voy yo a preocupar por la hipotenusa porque en el fondo esto es como un concepto abstracto como la hipotenusa que tú sabes que es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos pero eso entonces hay que contar con eso y cuando hablábamos de la narrativa también hay que llegar a narrativas inclusivas amables con personas que esto no lo ven y que no podemos esperar que lo vean del todo y tenemos que amablemente invitarles a que corran ante un peligro que no es tan tangible y eso es eso es complicado entonces la economía de guerra pues claro cuando ya tienes la guerra delante seguro que muchos de nosotros a las barricadas y a lo que haga falta pero es que todavía no están las barricadas y hay que ver la película un poco desde fuera es decir tú dile a la gente que deje su coche con lo cómodo que va en coche tú dile a la gente que deje de comprar todos esos productos envasados que al estar envasados le duran más tiempo o sea le estamos pidiendo nos estamos pidiendo todos muchas cosas y no todo el mundo tiene la misma percepción de piel de la gravedad del problema que es ahí donde me siento como científico más capaz y es el salto que he dado en los últimos años de intentar contarlo en las palabras más claras y también más obvias no en plan opinión o tertulia sino siempre intento poner un artículo científico y si alguien tiene curiosidad cómo se ha llegado a esa conclusión pero también en palabras inteligibles y buscando metáforas que acerquen a la gente cosas que son conceptos y que los científicos a lo mejor el mismo concepto de probabilidad los escenarios son probabilísticos y las probabilidades no es algo que la gente entienda y la prueba está en las esperanzas que depositan en la lotería Sí quizá diría que ahora mismo nuestra batalla desde el mundo académico es precisamente esa el de hacer hacerle a la gente de alguna forma a la idea de que de que se acerca una guerra de que es mejor que estemos preparados y sobre todo bueno que que yo tengo mucho miedo a ya hablo personalmente no 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 tengo mucho miedo a al tema de por no ser lo suficientemente ¿cómo decirlo? radical a la hora de comunicar y de hablar que provoque por ello mayor sufrimiento en la población cuando le venga algo que no se esperaba ¿no? como que tampoco quiero caer en eso y creo que los comunicadores tenemos un poco esa esa ambigüedad ¿no? de decir ¿cómo le digo esto tan grave a alguien que no concibe algo así? por eso por eso viva la diversidad una vez más por eso son buenas las voces inocentes y culpables en tono agudo y en tono grave femeninas masculinas y lo que sea ¿no? o sea necesitamos porque cada uno comenta sus preocupaciones o las deja ver de formas diferentes y eso te empatiza con gentes distintas también ¿no? yo a lo mejor como científico a veces me noto hablando con muchas esdrújulas y un poco distanciado de la de la gente ¿no? y bueno como ese es mi baza no voy a renegar de ello ¿no? pero entiendo que habrá gente que habrá cosas que diga que por muy claras que a mí me parezcan yo el otro día me di cuenta de que llevaba un rato hablando sobre el pH y la gente no sabe lo que es el pH solo lo ven en el champú de pH neutro pero no entienden lo que pasa con los arrecifes de coral entonces ¿qué hago explicándoles los arrecifes de coral y el CO2 cuando acidifica los océanos y tal si no saben lo que es el pH entonces claro yo todavía no sé lo que sabe mucha gente y pues ahí está muy bien y es muy complementario otra persona que sí está más cerca de la gente en ese aspecto y tiene otro lenguaje y no tenemos yo creo que obsesionarnos mucho con uniformizar el lenguaje precisamente porque porque bueno está bien que haya heterogeneidad y que la gente se pueda posicionar entre las personas que han oído a uno más radical pero que viene a decir lo mismo de forma muy radical que decía el Valladares de forma más tranquila y cuando empiecen la gente a atar cabos de que se puede decir radical o se puede decir desde la ciencia o se puede decir desde los profesores del colegio y todos van diciendo una cosa muy parecida creo que eso va a ser bastante más potente sobre todo lo que decía al principio a la hora de sumar a gente distinta a estratos sociales a grupos geográficos distintos y demás que yo creo que es el objetivo último vamos a 이었